El centro, Jarpino sacando la pelota muy bien, el jugador, Más, Acevedo, GOL, 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 de Central, de Acevedo, sí, Lucas, de Acevedo, en la cancha de arriba entró Acevedo, con ese físico, con ese andar de Acevedo, señores, para decretar el primer tanto del partido, lo merecía Central, 30 minutos, Acevedo dice que Central le gana a San Lorenzo 1 a 0. Acevedo, Acevedo y la pelota le pega en la espalda a Acuña, Acuña estaba en posición adelantada, Acevedo no, el que cabecea es Acevedo. ¿Tocan a Acuña? No, Acevedo. No, Acevedo. El Tito Villalba, cerca del Romagnoli, linda para el Romagnoli, es buena esta, está esperando Cauteruccio, le quedó la pelota para Cavallaro, lo pone Cavallaro. GOL, 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 de San Lorenzo, el de Paraná, Juan Ignacio Cavallaro dice, que acaba de convertir para San Lorenzo y que esto representa empate para el equipo Cuervo, casi 44, el pibe Cavallaro, Central y San Lorenzo ahora 1 a 1. Bueno, el primer remate es Franco al arco de San Lorenzo en el primer tiempo, Cavallaro y le pasó por abajo a Caranta, que maldice, porque quedó tan solo Cavallaro y porque a él le pasó por abajo.